Lucrecio Fernández ha detallado el trabajo desarrollado por Asuntos Internos de la Guardia Civil en este caso para explicar que siguen trabajando sin que se determine si hay más personas implicadas. Señala que no hay ninguna novedad después de que ayer se realizara el registro tanto del domicilio como de las oficinas del Capitán de la Policía Judicial de la Guardia Civil y se encontrará abundante documentación y unos 25.000 euros en metálico. El delegado del Gobierno en Andalucía ha hecho suyas las palabras del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska sobre una detención que les entristece, aunque ha abogado seguidamente porque no se ponga en duda el esfuerzo de la Guardia Civil en la lucha contra las mafias de las drogas en el campo de Gibraltar. Fernández ha reflexionado sobre el hecho de que el trabajo constante de este cuerpo ha propiciado que el principio de autoridad vuelva a reinar en el campo de Gibraltar y aunque queda mucho trabajo por hacer, ha apostado por animar a la Guardia Civil a que siga trabajando.